Más información, este martes llegó al país un cargamento de más de 852 mil vacunas de Pfizer en contra del COVID-19 procedente de los laboratorios de Bélgica. Las dosis serán aplicadas a adultos mayores en 38 municipios. El titular de la COFEPRIS, Alejandro Svarch, dijo que la población puede confiar en la calidad del producto. Llega a Monterrey 106 mil 275 vacunas, a Ciudad de México de 381 mil 225 vacunas y también llega al aeropuerto de Querétaro 208, 650 mil vacunas y llega también al aeropuerto de Guadalajara 156 mil vacunas. El presidente López Obrador dijo que los gobiernos de México y Estados Unidos decidirán si es posible cuándo facilitar el acceso a las vacunas en contra del coronavirus a nuestro país. Al hablar sobre el encuentro virtual que sostuvo con su homólogo estadounidense, el mandatario mexicano aclaró que se mantiene abierta la posibilidad de antígenos producidos en los Estados Unidos que puedan llegar a territorio nacional. No se cierra la posibilidad de que México tenga acceso a vacunas de Estados Unidos, pero está sujeto a la decisión que tomen equipos, tanto de México como de Estados Unidos, ellos van a decidir si es posible y cuándo. O sea, no está cerrada la posibilidad. Y todo esto en un ambiente de cooperación. No está cerrada la posibilidad, es lo que dice el presidente, pero más tarde la vocera de la Casa Blanca fue cuestionada sobre si el presidente Biden está abierto a flexibilizar en términos de compartir vacunas con sus aliados. Y la respuesta es esta. Bueno, eso es diplomacia en acción ahí mismo. El presidente ha estado en ello durante mucho tiempo, pero el presidente no hizo ningún compromiso ni dio una línea de tiempo. Su enfoque es asegurar que los estadounidenses sean vacunados. Donde ya hemos vacunado a la mayoría de los estadounidenses, claro que queremos que la comunidad mundial se vacune. Eso nos hace estar más seguros a todos.